Y vamos con otra información hasta la provincia de Chiriquí porque encuentran culpable al palestino por homicidio de la joven empresaria chiricana. Luego que el tribunal de juicio en la provincia de Chiriquí hallara culpable al palestino Ahmed Ishan de 38 años por delitos de femicidio en perjuicio de Stephanie Rodríguez de 35 años, sus familiares se sienten satisfechos porque han logrado que se haga justicia mientras esperan la lectura de sentencia. Se hizo difícil, pues, que tiene que pagar por la muerte de nuestra hija, que fue brutalmente asesinada. ¿Es parte de este proceso que es duro todavía para la familia? Sí, es muy duro. Estamos sufriendo mucho todos los días y esto es quebranzable tanto para su hija como para mí, su papá y familiares y amistades. Obviamente que hoy día no estamos preparados para hablar emocionalmente y alegrarnos por lo que ha pasado. Simplemente daré gracias a Dios por la justicia que ha existido, por las oportunidades que han puesto, desempeñaron por buscar la verdad y corroborar lo correctamente que se esperaba. A pesar de que mi familia, pues, ha sufrido esta situación tan dura para todos, tan difícil para su papá y su mamá, para su hija, ante todo. Y bueno, hoy día gracias a Dios por la justicia que se ha cumplido y que hemos logrado. Ojalá, pues, todo llegue a la paz en mis ambas familias y estemos tranquilos, obviamente. Aunque el Tribunal de Juicio, conformado por los jueces Basilio Guerra, Alvinis Almengor y José Rafael Hernández, emitieron el veredicto de culpabilidad, declararon al palestino no culpable de los delitos de privación de libertad y contra el patrimonio económico en la modalidad de robo en perjuicio de la víctima. Así fue confirmado por el abogado del señalado Jorge Cham. No, el tema de acuerdo de pena no estaría en el momento. Es una sentencia de responsabilidad que daría la opción de los recursos procesales y lo vamos a votar como defensa técnica. Ahora, ¿lograron ustedes desvirtuar todos los delitos que se le acusaban al señor anterior? Se lograron desvirtuar dos delitos, privación de libertad, robo agravado. El Tribunal de Juicio mantuvo la decisión por relación al tema del femicidio y sobre ello vamos a continuar en las acciones judiciales correspondientes. Este hecho de sangre ocurrió el 30 de marzo del año 2022 en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí. Durante el juicio oral se evacuaron 51 pruebas periciales y testimoniales, además de 10 documentales, mientras que la Fiscalía pidió una pena de prisión de 30 años. Por otro lado, la defensa del palestino anunció que podrían presentar algún recurso de anulación o casación en los próximos días. Con la colaboración de Miguel Rovira, José Luis Ríos, KW Continente y Next Noticias.